Quien puede sanar el corazón Quien responderá cada oración Quien es el que brilla más que el sol Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como Tú Los cielos cuentan de Tu majestad Cuán grande es Tu bondad Jesús, no hay nadie como Tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como Tú Los cielos cuentan de Tu majestad Cuán grande es Tu bondad Jesús, no hay nadie como Tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Poderoso eres Tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres santo Dios Poderoso eres Tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres santo Dios Jesús, no hay nadie como Tú Los cielos cuentan de Tu majestad Cuán grande es Tu bondad Jesús, no hay nadie como Tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús Amén Muchos Él es Forza Él es por el Brush